Todavía no tiene fecha, pero se va a dar permiso para que los deportistas de alto rendimiento y profesionales vuelvan a los entrenamientos, entre ellos el fútbol chileno, la primera A y la primera B. ¿Qué va a pasar? Que en la comisaría virtual se va a abrir el permiso colectivo para personas que sean profesionales, futbolistas, aquellos que están en el alto rendimiento, que entrenan en el comité olímpico, en distintas regiones. Por lo tanto, para aquellos deportistas que siguen entrenando a veces de manera remota, en la casa, en un pequeño espacio, van a poder volver a las pistas o a las canchas para entrenar. Así lo dijo la ministra Cecilia Pérez, quien hoy estuvo justamente en el balance del gobierno que arrojó un poquito más de 2.600 nuevos casos. Escuchemos a la ministra. Aquí está la palabra de Cecilia Pérez. Agradecer la posibilidad que hoy nos brinda esta comisión, donde se aprueba el permiso único colectivo para deportistas de alto rendimiento y para el fútbol profesional. ¿Quiénes son los beneficiarios? En el caso del fútbol profesional, se restringe este permiso único colectivo a la primera división A y a la primera B. En el caso de la primera división A, en esta situación, y por lo tanto, tendrán el permiso único especial, 10 clubes. Y en el caso de la primera división B, tendrán 8 clubes, siendo beneficiarios entonces 540 personas. Se suman a esto los árbitros, para poder volver a entrenar y con esto acompañar el retorno de la competencia del fútbol profesional. Beneficiarios 94. Bueno, mira, ahí hay un avance más. Yo, tomando el tema que estábamos hablando con el alcalde Valdivia, ahora esta decisión del gobierno del tema del deporte, los permisos para matrimonio, pongámonos en el lugar de la ciudadanía. Porque, evidentemente, el tema del autocuidado es una piedra angular. O sea, el llamado a utilización, digamos, de alcohol gel, a bajar la circulación si es posible. Yo encuentro que esto está perfecto y no voy a ir contra eso para nada. Pero la política pública tiene que ser una sola. Entonces, pongámonos del lado a quien está del otro lado del televisor. Y ve que el alcalde Valdivia cree algo distinto a lo del ministro. Que el alcalde Coyhaique dice que no cuando el ministro dice que sí. Que el ministro dice que no va a confinar a Arica y después lo termina confinando, que era algo que pedía el alcalde. Que los seremis se enteran después. O sea, ¿qué es lo que ve el ciudadano? Entonces, ¿puedo salir o no puedo salir? Parece que puedo salir un día lunes, pero el martes ya no puedo y el miércoles tampoco. Es absolutamente absurdo. Es confuso. Es muy confuso. Entonces, pedirle a la ciudadanía autocuidado con ese nivel de información contradictoria es complejo, pues, muchachos. Entonces, cuando se ve, por ejemplo, la aprobación de los permisos, la extensión de los permisos del otro día. Uno puede entender desde el sentido común que la donación de sangre es muy importante. Que el cuidado de personas sin capacidad de movimiento es importante. Que el tema de la electricidad o los gafiter. No sé si casarse es tan importante, discúlpenme. Sí, es importante. Depende. ¿Sí? ¿Te encuentras? Para los que crean en el matrimonio. No, no, no. Pero podemos esperar un par de 10. Para uno a esta altura ya no. Para uno es tan necesario de alguna u otra manera. Porque el tema del deporte va a acarrear otra serie de necesidades de movimiento. Entonces, ok. Si vamos a empezar a desconfinarnos y estamos en esa línea, que al menos la ciudadanía reciba una notificación pública clara. Claro. Una línea. Una línea. Exacto. Y después, a lo mejor, como ha pasado en otros países, porque nadie tiene el monopolio sobre la pandemia. Entonces, uno podría anticipar que podría haber un rebrote y haya que volver a confinar. Y eso no es culpa de nadie. Pero al menos que uno escuche a su autoridad local y a su autoridad nacional alineadas en un mismo discurso. Eso es muy importante. Rosita, le quería preguntar a usted, ¿qué le parece que el gobierno autorice el fútbol profesional para que regrese a los entrenamientos? Bueno, vuelvo atrás. Lo que dice José Antonio, él tiene mucha razón. Tiene que haber una política y esa política tiene que incorporar todos estos elementos de planificación. Y la planificación, ¿qué incorpora? ¿Datos? ¿Datos concretos que son los datos científicos, epidemiológicos? Claro. Que surgen, obviamente, de la mesa técnica. Las métricas. Y esos datos, ¿qué tendrán que decir? Que cuando los indicadores han bajado por tal o tal nivel, las ciudades van a empezar a abrirse y ahí podrá abrirse cualquier ciudad. Pero tiene que poner datos en la mesa concretos, con esta planificación de las fases que yo le digo y que no se ha implementado. Y con esos datos, si una ciudad tiene, voy a inventar un dato concreto, en menos de 10 casos y permanece por tal o tal periodo, menos de 10 casos activos, entonces esa ciudad podrá abrir. Pero eso es un plan, eso tiene que estar en una política, entonces con esa, todo el país completo, ningún alcalde está preguntando, sino que va y dice, ah, yo estoy por debajo de estos 10 casos, por lo tanto, ok, abro todos estos locales. Entonces, después estoy por debajo de estos tantos y sigo abriendo y voy dando movimiento a la ciudad. Yo creo que aquí falta esa política o falta ese plan de trabajo que yo decía de un comienzo, de las fases que se tienen que implementar pero a nivel país. Y así todos entendemos en qué momento nos toca cada uno salir. Exactamente, porque el ministro París ha salido la última semana a pedir dos veces disculpas. Yo no necesito que el ministro París le pida disculpas a nadie. Lo que él debería hacer cuando el alcalde Coyaki hace un reclamo, el alcalde Valdivia hace un reclamo, el alcalde Arica hace un reclamo, es salir en cadena nacional y mostrar la métrica. Claro. Mira, esta es la métrica de su región. Este es el nivel de trazabilidad de su región, este es el nivel de casos activos de su región, este es el porcentaje de positividad del PCR en su región y este es el margen de camas críticas en su región. Por eso estamos desconfinando, señor alcalde. Las disculpas es un tema más personal, si quieren se llaman, se whatsappean, pero en realidad no tiene efectos para la política pública. Pero sabés lo que me pasa a mí, José, con este tema y le quiero preguntar al Edu, que es bien futbolero, acá como que siento que este permiso que regrese el fútbol tiene que ver también con la cantidad de millones y millones que maneja este negocio. Y no solo acá en Chile, lo vimos, ¿qué pasó en Europa? En Europa la presión para que volviera el fútbol era, o sea, es que es un mercado que mueve muchísimos millones de dólares. Entonces, como que la presión, y no sé si, por ejemplo, la región metropolitana está lista para que los futbolistas entrenen en donde por más que se quiera haber un distanciamiento social, no se puede, donde hay sudor, donde hay una serie de... Yo veía la otra vez que decían, no, pero es que le vamos a hacer un test rápido. El test rápido cuando no tienes el antígeno o cuando no estás con la enfermedad ya, pero en su punto máximo, le sale negativo y te da una falsa seguridad. Mira, es tan grande el tema del fútbol, de la industria del fútbol, que incluso en la serie del presidente se dice en Sudamérica ser presidente de una federación de fútbol es tan importante o a veces más importante que ser presidente del país. O sea, es una industria gigantesca y de hecho el fútbol fue una de las últimas cosas que paró ante la pandemia. Ahora, es un punto a considerar. Yo lo que me pasa es que creo, Juli, que le pusieron un reloj, ¿cómo se llama? Cuenta Regresiva a la normalización. Un reloj de arena. Un reloj de arena en cuenta regresiva. ¿Sabes por qué? Y eso es el problema cuando no se es claro, es que uno empieza a sacar interpretaciones de las decisiones. Percepciones. Dicen, percepción, dicen ya, vuelvan los futbolistas, yo digo ya, en dos meses y medio más estamos de vuelta, con todo. ¿Por qué? Porque los futbolistas la semana pasada se conoció la noticia de que necesitan dos y medio, tres meses para volver a poder competir con normalidad. Si no, se pueden lesionar. O sea, como que necesitan dos meses y medio de entrenamiento para estar ok para la competencia. Entonces yo creo que parten ahora entrenando, dos meses y medio más, final de septiembre, principio de octubre. Hoy en el mundo de la cultura. Ahí se normaliza todo. En los teatros, en la gente que trabaja en cultura, en la gente de conciertos. Uno ve, esto pasó en Europa y en Europa también fue de manera paulatina. Volvieron a entrenar los jugadores de fútbol, pero estaban distanciados como a 20 metros. Era prácticamente un entrenamiento individual. Ahora, no solamente es el fútbol, también es el Team Chile. Hay otros deportes que son igual de importantes, en donde hay gente que se está preparando para competencias. Que estar parado dos, tres meses es bajar sus tiempos, es bajar su métrica para acceder, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos. Entonces, no solamente... El fútbol quería volver y accedieron a ese termiso. Pero también el esgrimista, el remo, en fin, son muchos deportes. Sí, pero la mayoría de los deportes que han nombrado son deportes individuales. Sí. En donde la opción... Bueno, te puedo nombrar... Sí, pero el más colectivo es sin duda el fútbol, en el fondo. O sea, el que más reúne a gente para un entrenamiento. No, o sea, está claro que van a partir sin público, sin nada. Pero ya el contacto de los jugadores entre ellos me parece que es bastante complejo. Vamos a seguir analizando esta decisión del gobierno, que regresa al fútbol. Todos los futboleros están contentos, me imagino, felices. Yo quiero que vuelva mi liga. Ah, ya, ok. Pero es que esa es la otra, porque uno dice, pucha, y vuelven los profesionales. ¿Y yo qué he hecho de menos mi tercer tiempo? El cuatón del domingo. Ah, mi tercer tiempo, ¿dónde? Entonces, bueno, la ley pareja no es justa, lamentablemente.